esta canción es una de las más utilizadas del canal y más vistas y muchos no se imaginen que en realidad esta canción instrumental formó parte de mi tesis y originalmente no era instrumental sino que la cantaba yo yo estudié composición arreglos y producción musical en córdoba y como parte final de la carrera tenía que hacer van poder elegir entre hacer un disco o una obra orquestal hacer una obra orquestal me requería muchísimo más tiempo y contratar muchísimo más músicos imagínense violines chelo contratar o sea realmente mucha gente y hacer ensayos o sea realmente era algo titánico entonces la opción del disco era mucho más afín a lo que yo venía haciendo de música que realmente a mí no me interesaba mucho el tema orquestal como para hacerlo en vivo sino que yo lo hacía todo en la compu entonces igual me voy a decidir por el tema del disco cuando hice el tema del disco en esa época algunos temas los había cantado yo por eso le digo que este tema estaba cantado en realidad después bueno eso yo lo descarte y quedó la pista instrumental que fue la que yo subí este canal este tema se grabó en un estudio que es acá en coro en realidad yo digo acá pero yo vivo en belville córdoba hasta unos 200 kilómetros pero no está muy lejos que es donde yo vivía antes cuando estudiaba se grabó un estudio muy lindo allá de córdoba se llama 440 realmente estamos hablando un estudio muy buen puesto de muy buena calidad y el tema junto con otros temas más prácticamente me acuerdo que fue una o dos sesiones o sea dos jornadas de grabación pero también habíamos grabado batería y otras cosas a la guitarra esta particularmente yo la había hecho acá con un instrumento virtual como una maqueta no que no sonaba mal pero ni cerca de sonar lo que suena porque bueno la guitarra que se le grabó que ya les voy a contar cómo se grabó con qué guitarra se grabó no había chance de emularla por lo menos en esa época a la guitarra la grabó un amigo y un compañero mío de la carrera que toca muy lindo le había pixelado la cara porque sinceramente hace mucho que no lo con él y no le pregunté si quería salir en el vídeo no así que capaz que no quiere saber el vídeo yo le pongo así que había pixelado la cara por los dudas pero él agarró la maqueta que yo tenía la idea y la tocó obviamente quedando mucho mejor esto se grabó en realidad con dos guitarras pero la toma que realmente prevaleció fue con la guitarra taylor que es una guitarra realmente increíble que me prestó mi profesor para grabarla y las tomas principales se grabaron con dos newman tlm 103 ahora como suele pasar casi siempre pasa el tiempo y uno dice me toca el otro que se podía modificar y eso pero igualmente creo que por más que haya pasado el tiempo quedó piola el tema de la grabación y teniendo en cuenta que la tocó una persona que tocaba muy bien en un lugar que sonaba muy bien con unos micrófonos que realmente son increíbles ahora vamos a hacerle compu y le voy a mostrar algunas cosas de el multitrack que tengo que originar sin masterizar bueno acá tengo el tema y tengo la parte de guitarra no esto está sin masterizar nada así que no va a sonar un buen nivel y aquí tenemos las otras guitarras que grabó el seba que están muy piolas también para lo que es el estribillo curiosamente varios de los temas que hicimos ahí que era parte de mi test al final no los termine usamos cantados y habían quedado ahí guardados que varios de los temas que grabamos ahí están acá en este canal si quieren seguir produciendo este proyecto bien loco de música libre música sin copyright se pueden suscribir y cualquier cosa como siempre me lo pueden dejar abajo en los comentarios y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.